La delegación departamental del Ministerio de Educación en Estelí está batallando por mantener a la niñez y adolescencia en las aulas de clases y hasta el momento se ha logrado. El delegado departamental del Minet indicó que algunos estudiantes han abandonado las escuelas o institutos, pero es para trasladarse a otros departamentos y en algunos casos fuera del país. Nosotros aquí a nivel del departamento tenemos un 90% de retención escolar y eso dice mucho, porque a pesar de la situación de crisis que ha habido, producto de la sequía que tuvo el primer semestre se dio, se ha mantenido precisamente lo que es los niños en las escuelas. Hay algunos que se han trasladado del lugar, pero que son una baja para el departamento, pero no para el Ministerio de Educación como tal, porque van a estudiar a otro lado. No así los que se van del país, que también se han ido, pues aquí han venido muchos a pedir certificado porque van para Costa Rica, porque van para los estados, o que van para otro lado y que van a ir a estudiar a otro lado. Entonces esas son las bajas que nosotros tenemos, pero así nos mantenemos con un 90%. Uno de los logros alcanzados en este final del semestre es el incremento en el rendimiento académico. Según el delegado Macario Peralta, el rendimiento pasó de 65% a un 80%. En el semestre nosotros andábamos por un 80% de rendimiento académico y en primaria un buen rendimiento académico. Siempre el rendimiento académico en primaria es mejor que en secundaria. En secundaria ya los jóvenes, unos cogen para un lado, otros cogen para otro lado, no todos se aplican al estudio. La influencia de los medios, la influencia de grupos juveniles, eso afecta bastante y entonces a eso se debe, pues de que siempre anda abajo el rendimiento. Pero estábamos hablando de en el primer semestre de un 67% de rendimiento académico entre los jóvenes. Peralta destacó que tienen previsto continuar realizando algunas acciones para continuar mejorando estos dos indicadores que se están tomando en cuenta para determinar los logros alcanzados. Como Ministerio de Educación, pues se han estado haciendo una cantidad de acciones, por ejemplo, la capacitación a los maestros, el reforzamiento escolar solidario, también hay que tomar en cuenta la apertura de nuevos programas, por ejemplo, como la secundaria rural. Es decir, se están haciendo cosas, por ejemplo, lo de la merienda escolar que se ha mantenido. Entonces eso contribuye a tener una retención escolar y tener un mejor rendimiento académico. Cabe destacar que el MINED y algunos organismos no gubernamentales están impulsando el reforzamiento escolar, donde estudiantes destacados y docentes trabajan para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades en algunas materias. Para Todo Noticia les informó Harold Olivas.